Convencido de posicionarse como la mejor alternativa en comida del mar, Cabo Caribe abrió sus puertas al público urapense. Ubicado en una de las mejores zonas de esta ciudad, Cabo Caribe es un pequeño espacio acogedor que se encuentra en la Plaza Patio Central, pabellón gastronómico, en la avenida latinoamericana 167, local 2. Cabo Caribe tiene en su haber una vasta variedad de cartas de alimentos. Así, por ejemplo, el comensal podrá disfrutar del molcajete mixto, que se acompaña de mariscos y arrachera, el tradicional y muy sinaloense aguachile verde, los tacos Baja California de camarón o de pescado traídos directamente desde las costas del mar Pacífico Norte Mexicano. La carta de Cabo Caribe es novedosa, más allá de lo tradicional, pero sin perder la esencia de la cocina mexicana de mariscos. En su variedad nos encontramos con el carpaccio de salmón, el taco de camarón enchicharronado, el pulpo grill, aderezado con chipotle, mayonesa, cilantro y un poco de pico de gallo. La carta gastronómica de Cabo Caribe se sustenta en más de 40 platillos que van desde las tradicionales tostadas de carnitas de pulpo, de pescado zarandeado hasta lo vegetariano. Para los amantes de la comida ligera, donde prevalece una ensalada de salmón a la parrilla con aguacate, otra de fresa con nuez caramelizada con queso de cabra, y sábana de frescas lechugas, la oriental, envase a espinacas con fideos de arroz, bañada en salsa teriyaki. En tacos y antojería, Cabo Caribe ofrece diversa mezcla de pulpo, camarón y pescado, con especias diversas, aderezos, productos del huerto y salsas. Flautas, enchiladas, empanadas, cierran la pinza de este menú. Y para la garganta reseca, Cabo Caribe pone al paladar del comensal bebidas nacionales y extranjeras, desde brandies, rones, vodkas, whiskies, coñacs y tequila, sin dejar de lado el mezcal. En la apertura, Cabo Caribe lanzó promoción de lunes a jueves. Por ejemplo, los lunes todas las ensaladas tienen un 50% descuento. Los martes todas las tostadas de pescado están a 2x1. Los miércoles todos los tacos a 2x1,5. Y los jueves toda la cerveza a $17. Cabo Caribe abre todos los días en un horario de 14 a 22 horas. Con imágenes de José Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.